¿Qué tal, saludos? Estoy compartiendo un libro, Quito Profundo, de Jaime Moreno Aro. En el episodio anterior habíamos compartido, Quito, una civilización serpentina, y el día de hoy voy a compartir, Culto al Tigre. Sería bueno que escuches los episodios anteriores para que puedas seguir el hilo del libro. Bueno, dice así. Dice Samael, on World, en su obrita titulada, Magia Crística Azteca, lo siguiente. En la Amazonía colombiana, venezolana, brasileña, ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblan esas espesas selvas, se riente culto especial al jaguar o tigre americano. Los huiloras, mirañas, huimanas, huaibes, etc., consideran al tigre animal sagrado o intocable, hasta el grado de que interceptado uno de ellos por la presencia del felino, a pesar de encontrarse armado de arcos y flechas, y en ocasiones hasta de armas de fuego, prefieren aprisionar sus perros y desandar el camino, pese a todos sus intereses antes que tentar contra el jaguar. Ninguno de ellos se atreverá a matar a un tigre. Toda tribu de las selvas de la Amazonía, continúa, está gobernada por dos autoridades, la administrativa que representa al jefe de la tribu y la espiritual que encarna el piachi, o brujo en español, nosotros decimos sacerdote. Los indígenas de la Amazonía no matan al tigre porque saben que él es la encarnación de algún piachi de su tribu, o que el piachi de su tribu anda por las selvas, transformado en tigre. Como caso ilustrativo mencionamos el reciente descubrimiento de un complejo arqueológico en la región oriental del Ecuador. El religioso Josefino, padre Pedro Porras, tras paciente investigación, logra rescatar una ciudad prehistórica conformada por 1.260 pirámides truncas de aproximadamente 2.700 años antes de Cristo. El sitio arqueológico denominado Complejo Sangay se encuentra sobre el río Upano, al norte de la ciudad de Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Entre las pirámides se encontraron dos glifos que representan un jaguar y un hombre con el miembro viril erecto y en posición coital. Este descubrimiento reveló que aquí en Sudamérica existía una cultura muy desarrollada, más antigua que la Olmeca, en que el felino representaba a una diosa madre, mientras que entre los aztecas y mayas se creía que el jaguar, dios varón, se unía con una hembra humana para procrear a dichos pueblos. Esta cultura amazónica parece que penetró al altiplano quiteño, donde se difundió el culto aquela. Según el padre Porras, el volcán representa a la diosa jaguar que, luego de devorar al sol poniente, desciende, por la noche, al valle para acostarse con los hombres. A veces luce seductora durante las noches de plenilunio o luna llena, otras veces se recata como una mujer hemorroiza durante la menstruación. ¿En qué consistía el culto al jaguar en dichas tribus amazónicas? Nos responden los antropólogos. Los estudios antropológicos vienen anotando la ubicuidad del jaguar en las manifestaciones culturales de los aborígenes sudamericanos. Está presente en todas las expresiones artísticas. Ruge en los cantares del indio, en la danza ritual se mueve arqueando el lomo con grave parsimonia, en el tatuaje del rostro es del rictus feroz, de las mejillas y en los vestidos o cuerpo desnudo son los rayos de vivísimos colores. Pero el gran aporte de los tecnólogos consiste en el descubrimiento de la relación hombre-jaguar en la utilización de las sustancias psicotrópicas y embriagantes durante las diversas ceremonias indígenas. Los arqueólogos han exhumado abundantes artefactos adornados con jaguares y confeccionados ex profeso para guardar polvos narcóticos y captús alucinógenos. En la actualidad, ciertas tribus amazónicas utilizan canutillos de hueso de tigre para absorber rape por vía nasal. Por medio de esta sustancia logran ponerse en trance de furia para hacer la guerra y matar a sus enemigos o bien simplemente cazar venados. Además del rape, en las tribus amazónicas ecuatorianas es tal vez más corriente el uso de la hierba llamada ayahuasca que produce el desdoblamiento o vuelo mágico constituyéndose así el chamán que lo consume en un puente o médium entre el mundo espiritual y el mundo físico. En la sierra ecuatoriana subsisten ciertas formas de chamanismo bastante adulteradas debido a la modificación que el hombre blanco impuso en la ecología andina. De todas maneras el aborigen del altiplano utiliza el alcohol y la chicha para meter al tigre en el interior del ego. Lo que no pueden explicar los científicos es cómo ciertos chamanes logran conseguido el desdoblamiento ver con lucidez las enfermedades de las personas que les consultan y no sólo ven las enfermedades internas sino aún los agentes malignos y la consiguiente evolución de los hechos. Se ha generalizado en el ámbito cultural de los ecuatorianos la creencia de que el término quichaco aplicado a los quiteños significa adoradores de la luna porque quicha en lengua quichua significa luna. Dejando a un lado el malintencionado sentido que el inca Garcilaso de la Vega da al vocablo y aquí atribuye a los quiteños vicios de avaricia, desaseo, ociosidad, pues quicha en quichua significa también pereza es hora de declarar enfáticamente que los reino ibulus de Quito no pertenecían a una cultura lunar. El malentendido se produce por la confusión de quela con quicha. Chaquela en chafiqué significa tigre o jaguar. Kelagu, la reina de Cochasquí, también ha sido quichuisada bajo la forma de quichaco. En las tolas de Cochasquí no existen vestigios de culto lunar, nada de utensilios en forma de jaguares para consumir rapé u otras hierbas alucinógenas. Cochasquí fue una ciudad recoleta ubicada en la mitad del mundo. La posición de sus tolas de norte a sur nos recuerda la armoniosa continuidad de dos culturas. La más antigua, la de las pirámides, se pierde en la noche de los tiempos. La plataforma al norte y la rampa a manera de cauda al sur recuerda la posible forma de T del continente atlántico. Las tolas propiamente dichas pertenecen sin lugar a dudas a la civilización manteña o incluso a la llamada cara. En este caso, la dirección dada a la T recuerda tal vez el origen mesoamericano de la etnia. Sea como fuere, la tau es símbolo universal del renacimiento de la regeneración, símbolo del andrógino. Durante la conquista inca, gobernaba el bulu de Cochasquí, la zona de Cochasquí, la mujer tigre, en Chafiquí. Esta zona, según los cronistas montesinos y cabello de Balboa, ofreció tan la resistencia al invasor Huayna Capac, reina y sacerdotisa del pequeño bulu donde iniciaba caballeros tigres. Azacota, Pichajo, Pinta, Coyahuaso, Muenango, etc. Esta magnífica mujer tigre dio ejemplo de heroísmo al ofrendar su vida en defensa de su suelo natal. La quela, dice la leyenda, condujo a los nacidos del mar y la tierra a través de selvas y montañas hasta ubicarlos en tierras aptas para la vida humana. Así fue como los caras de cara a escorpión en Chafiquí poblaron el antiguo reino de Quito desde los dominios de los de Chisela hasta más allá de los Caranquis gracias a la misteriosa iniciada que bajo las apariencias de un felino sorteando toda suerte de peligros les condujo a una tierra prometida. Como sea la leyenda la presencia de una Quilagu en Cochasquí da claro testimonio de un culto al jaguar según la más antigua tradición del mundo. Como curiosidad lingüística los eminentes quitólogos Alfredo y Piedad Costales nos informan que la palabra Quilagu podría derivar del callapa Quilaca Nú igual a la que recibe el sol en la mitad es decir mujer solar. No se puede negar que la precisa ubicación de las pirámides y tolas en la línea equinoxial tienen por objeto rendir culto al sol como lo tenían las famosas pirámides de Egipto en lo que se refiere al culto al jaguar vinculado con la psicodelia se observa que este ha sido muy difundido en el Perú pre-quechua en la costa ecuatoriana y en las vastas regiones amazónicas. Recordemos como en el quinto relato de los mitos de Boruchiri un mozo cuando baila con un puma o sea droga se crea el arcoiris éxtasis Esta tradición como se expuso al principio compagina con el uso de los alucinógenos y el chamanismo de las tribus amazónicas y pre-quechua en el caso del complejo zangai en que la tigresa se acuesta con un hombre después de devorar al sol compagina claramente con una tradición lunar en las culturas antiguas es muy frecuente observar como el sol personificado por Osiris o Dionisios mueren y son despedazados aniquilados devorados para luego resucitar en todo su esplendor y no precisamente por ese hecho el antiguo Egipto ni Grecia pertenecían a una civilización lunar para nuestro entender civilización lunar significa consagrarse masivamente a la psicodelia a la onda involutiva de la humanidad la iniciación del Kela que se soslaya en Kochaski se emparenta con el mito de Parvati esposa de Shiva la cual se manifestaba desnuda cabalgando sobre un tigre los adeptos al culto de Shiva consideraban a la bellísima Parvati como una deidad terrible pues los felinos encarnan la crueldad femenina sin duda la epifanía de la diosa significaba caminar sobre el filo de una navaja asimismo este mito se emparenta con la formidable María Alionza de las culturas caribes que vagaba por los bosques cabalgando sobre una danta para depurar hombres o sublimarlos esto temista el primitivo que afirma descender de un animal progenitor esta afirmación por lo general causa risa a los civilizados del siglo XX y XXI que ignoran la existencia de leyes cósmicas como son la ley del karma y de la reencarnación los temistas conocen a fondo estas leyes admiten que debido a los hechos buenos o malos de una persona esta evoluciona o involuciona consecuentes con este principio de causalidad respetan la vida de ciertos animales de donde creen proceder viviendo como viven inmersos dentro de un mundo en que todo es alma hasta la mínima unidad o fracción de materia cobra importancia porque según ellos plantas animales y minerales están custodiados por sus respectivos elementales las plantas sobre todo son gestoras de admirables prodigios cuando se las utiliza debidamente pueden producir tempestades curar enfermedades descubrir tesoros desdoblar la mente etc en las tribus primitivas no todos los aborígenes tenían aptitud para conocer tantos y tantos secretos de la naturaleza ese conocimiento era privilegio de unos pocos iniciados a quienes se les consagraban como sacerdotes de la tribu a ellos encomendaban la custodia de las tradiciones tribales el cumplimiento de los preceptos higiénicos y morales la curación de las enfermedades la predicación del futuro la adivinación de los sueños etc pues bien a este tipo de conocimientos parece que se denominó magia lunar en oposición a la magia solar de los caballeros águilas jaguares un hecho cultural poco conocido en el país puede ilustrar la armoniosa simbiosis de las dos magias el catequil otra vez asoma la raíz kilt con su ambigua significación de luna o jaguar en todo caso el rito de iniciación se entronca con la luna que produce el frío el agua que purifica el fuego serpentino que asciende por la espalda y el jaguar que es la nueva condición del iniciado este rito pudo cumplirse con plantas alucinógenas o sin ellas pero es innegable que los hippies del siglo XX quisieron trascender sexualmente utilizando drogas y fracasaron mientras que los antiguos quiteños se transformaban en héroes solo con el rito del catequil bueno antes de finalizar este episodio unos breves comentarios vimos en este episodio el culto la luna y el jaguar con lo que eso conlleva en el uso o no de alucinógenos cuando los liberales ya sean de izquierda o derecha si eso aún existe para promover la legalización de las drogas mencionan esto del consumo de alucinógenos en las civilizaciones antiguas claro por lo general no mencionan lo que acabamos de revisar por ejemplo el shaman la utilizaba para convertirse en un medio entre el mundo espiritual y el mundo físico para poder ver y curar las enfermedades para planificar el futuro de la tribu o la interpretación de sueños también lo que si les gusta mencionar es lo de desdoblar la mente además no todos tenían la capacidad de conocer los secretos de la naturaleza ya que esto era un privilegio de algunos iniciados que como hemos visto eran los encargados de mantener las tradiciones los preceptos higiénicos y morales de la tribu acá es indispensable mencionar que el hombre actual totalmente individualista para justificar sus vicios va a buscar en una sociedad holista ya puede buscar usted que significa esto cuando usted ve al drogadicto que cada vez son más en las calles mendigando robando durmiendo en las veredas andando desnudos y estoy hablando de acá en Quito algunos cometiendo crímenes o incluso los que no llegan a esto cree que entran en lo mencionado antes con el chamán quizás más bien con el hippie o lo que acá claramente se menciona de una cultura lunar puede terminar en la involución si al consagrarse a la psicodelia se lo hace indiscriminadamente como lo está haciendo la sociedad ecuatoriana colombiana venezolana argentina norteamérica europa y así bueno en este libro también se menciona la iniciación en el libro de robert blight que se titula juan de hierro puedes conocer más a profundidad los procesos de iniciación masculina y cómo la falta de estos procesos hacen que el hombre caiga en la drogadicción en el crimen si quieres conocer más sobre esto acá mismo en el podcast yo subí el libro completo de juan de hierro un libro indispensable sobre todo para los varones y si alguna mujer me escucha tiene hijos sobrinos hermanos también le puede servir ya para finalizar un famoso autor británico aldous hasley famoso por escribir mundo feliz menciona en este libro como con el uso indiscriminado de la droga del soma se puede mantener sometida a una población evidentemente no necesariamente esta droga puede ser alucinógena claro está sin embargo aldous hasley era un famoso consumidor de lcd adicional un dato importante trabajaba para el mi6 entonces esta distopía sería una promoción de lo que se debería hacer en el mundo o una denuncia de lo que se iba a hacer o debería hacer o ya se hacía o simplemente era una novela que nada tiene que ver con la realidad bueno ¿qué cree usted? bueno en el próximo episodio estaré compartiendo el caso Inca si llegaste hasta este punto muchas gracias comparte esta información suscríbete al canal hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!